Alrededor de 70 millones de pesos se destinarán en materia de infraestructura carcelaria y de prevención del delito antes de concluir el 2013, adelantó el secretario de Infraestructura y Transportes, Fernando Escamilla Carrillo, quien aseguró que 40 millones ya están aprobados para la adecuación de cárceles en el Estado y 30 millones se están gestionando para infraestructura física en materia de prevención del delito que se invertirán en este mismo año, según comentó el funcionario. La Secretaría de Gobierno, conjuntamente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, ahí son inversiones cercanas a los 40 millones de pesos para diversas obras, remodelaciones en las cárceles, continuación de obras como la cárcel de Cozumel, la cárcel para los adolescentes, así como también el famosísimo C3, los Centros de Evaluación y Confianza. Hay un fondo aproximadamente de 40 millones de pesos que ellos gestionan. La misma Secretaría de Gobierno está gestionando recursos también a través del programa de prevención al delito. Ahí creo que es una cifra, ¿cuántas son las cifras cercanas? Son como del orden también como de unos 30 millones de pesos en diversas acciones. Aclaró que en la actualidad la Cintra es la que concentra la ejecución de obras que gestionan las diferentes dependencias estatales, además de la participación de las delegaciones federales que destinan recursos a diversos proyectos, por lo que recae en la Secretaría de Infraestructura y Transportes la realización de los proyectos, en este caso en materia de seguridad pública, al igual que ocurre en el resto de las secretarías. Para Notivision, Alberto Echazarret.